¿Se ha preguntado qué sucede detrás de los grandes escenarios? Camerinos, alta peluquería y spa, un sitio donde pueden venir todas las personas a vivir y sentirse como estrellas. Esta idea surgió de brindar algo de moda y de belleza a todos nuestros clientes. Que ofrecemos una muy buena atención, profesionalismo y responsabilidad en cada uno de nuestros trabajos. Este centro estético cuenta con las últimas tendencias en peinados, maquillaje, cortes y color. Camerinos también le ofrece un servicio de spa, donde se puede relajar, hacer tratamientos faciales y todo tipo de procedimientos para consentir su cuerpo y su imagen. Uno de los socios y creadores de esta peluquería, Walter González, profesional en el campo de la belleza, cuenta con una gran trayectoria en eventos como Señorita Colombia y pasarelas de grandes diseñadores en el país. Anímese a estar en un espacio agradable diseñado para usted que le trae el mundo del espectáculo a sus pies. ¡Gracias!